Esa persona que tanto amaban y que después regresan y lamentablemente ya no se puede rehacer nada. Así que vamos a bailar, el tema se llama Inocente. Inocente, me has contado. Escúchala. Es tu manera de sufrir. Para mi comadre, yes, yes. No sabe que conozco. Vamos a bailar. El tema se llama Inocente. El nuevo éxito. Que no vuelves. Así como no puedo olvidarte. Ahora viene el Inocente. Escucha que sabor. Si no sabes que conozco, como te gusta vivir. ¡Oyela! Ya escuchaste como inicia este día. Me has contado. ¿Cómo se llama mi amor? Así se llama Inocente. Cucumbia. Me has contado. Vamos a ponerle sabor. Tu manera de sufrir. Se llama Inocente. Y no sabe. Escúchala. Que conozco. ¿Qué cosa? Como te gusta. Y que venga el sabor. Cucumbia. 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 Vamos a bailar. Cucumbia. Cucumbia. Se llama Inocente. Así se llama. Ese tema sabroso. Ya viene el sonido Masterboy. Que se abarre. Para mi compadre Clashis KS. El famoso Buirito. Viene el sonido Masterboy. ¡Chévere que chévere que chévere! Toda la banda de Pueblo Neuro. La banda de otro nivel. Todos mis niños serios cariñeros de corazón. ¡Ey! ¡Ey! El tema se llama Inocente. ¡Ey! Y venga Producciones Vaz. ¿Cómo se llama? Inocente. ¡Mi vieja! ¡Me has cortado! Tu manera de subir. Vamos a bailar tus nomas aigados. Las famosas ardillitas mamalonas. Que suene de maravilla. Para toda la organización padrino. Como siempre cariñeros de corazón. Los papás de Yamil de Pequeño. Y al cariñeros de corazón. A Geddy y Natalia Trivi. Toda la banda de San Juanitos. ¡Esta barrio! Barrio, ¿cuántos malos niños se encuentran? Todos los vagos 13. Toda la famosa primanda. Niños serios de corazón. ¿Cómo te gusta mi vida? ¡Y que venga la pena! Una noche solo aparecerás. El otro día. ¡Vamos a bailar! ¡Estrenamos esta cumbia! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡Venga la voz de ardilla tan sola! ¡Y que suene de maravilla! ¡Diablitos, club, la vez en manía! ¡Todos los superinocentes van así locos! ¡Como dicen! ¡Y esa... ¡Déjalo! ¡El lumanita Chaco Chivino! ¡La banda que viaja lejos con el caricia! ¡Esta es mi caricia! ¡No puedo amar! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Se llama inocente! ¡Sólo voy a asustir de más! ¡Así se llama esta cumbia! ¡Caricia! ¡Producciones más bienes! ¡Sonido, yeh! ¡Sonido más termo! ¡Con el tiempo! ¡Esta es amor! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche toda la organización niños sin cerebro! ¡Siempre cariciados de coraza! ¡Al salir de mi casa me quedó más peligro! ¡Que va tu rosario! ¡Que va a llegar a todo tu barrio! ¡Que siga la cumbia! ¡3821, la gente de San Lorenzo! ¡Maracota! ¡El firma y el sillo de la casa! ¡Cabarro! ¡Siempre reportando todo el barrio Chavitos de la Cuatro! ¡Para abecanar el chiquis y el famoso gato! ¡Siempre remando! ¡Caricia! ¡Que hoy despierto! ¡Esta noche diablitos que un vencerá a Rodríguez! ¡La familia Rekos, mi princesita, la reina Sofía, como dice! ¡Esta noche solo aparecerá! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Vatos locos siempre generos el famoso Chuy dos borros! ¡El famoso es que el loco Chuy! ¡La otra grifa, mi compadre, Ala! ¡Cumbia! ¡Pidiendo un amor! ¡A que pichas te mando! ¡Toda la banda niños sin cerebro! ¡Toda la organización patos locos! ¡Polimorro se debeó el rayito del sabor Dolores Amarillo! ¡Vamos a bailar! ¡Cherare que chéare que chéare! ¡La ardilla, panzona, primo locos, elegido el ska! ¡Veto Nacho la mata de ser valor! ¡Niño 54! ¡Venga que se aparte cumbia! ¡Agárrale perra, agárrale perra! ¡Esa noche con mucho amor! ¡Qué gran amor, la hermosa Lofita! ¡Con el tiempo! ¡Qué pasó! ¡Las heridas! ¡Abrazo! ¡De parte del famoso Luzón! ¡Todos los niños revolucionarios de corazón! ¡Y sé! ¡Y sé! Morros RPS ¡Valpavoso B! ¡Linermicanare, chamaco, forever! ¡Venga que sabor! ¡Llorar de penurias e ilusiones! ¡Venga que sabor! ¡Valpavoso B! ¡Valpavoso B! ¡Valpavoso Borro y Kenia! ¡Esa noche chimino checo fíjense! ¡Para Bolis Mani! ¡Oti Chala, niño cristal loco! ¡Súper inconsciente, santos y locos! ¡Ven! ¡Joda la vez, serios manía! ¡Peluches de guerra! ¡Chocuar, millos a pollo total! ¡Venga que sabor! ¡Llegó mi chamaco, el famoso del gato! ¡Santa María, la banda burra! ¡Honoría, morelos, siempre con encaricia! ¡Viva la visión! ¡Niños forever, morros, fantasmas, la fuerza azteca! ¡Cesar, mb, creaciones, edu y mi canal, el ruine! ¡Para el amor de mi vida! ¡Mi niña ángeles, el famoso Mozart! ¡Esa noche para la banda de San Isidro! ¡La gente de Santa Anita es la boca! ¡Todos los famosos niños locos! ¡Canaritos, fantasmas, el Iván Josué! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Simplemente indestructible! ¡Para mis niños 54! ¡Pueblo nuevo! ¡Es famoso, chelos, famosa organización! ¡Angelitos locos! ¡Qué sabor! ¡Morritos, alucinación, siempre con encaricia! ¡Agoriza ya se va, Master Boy, Riene Bástaro! ¡Santa María! ¡Nantinita, chicos, espectro! ¡Pisa, mani, mani, mani! ¡Va la cara, mi hermosa, bienvene! ¡Y Dios, da mi chamaco, el rico! ¡Ellos son como Don Pinter! ¡Otra pinche cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Primo, loco! ¡Elegido, el Stan! ¡San Panchito! ¡La bella, Pachito, Raza, Loca, el Bones, el Clones, el Quasi, Caín, el Borrito, el Escal, Dimas, el Luis, el Disco, el Taz y el famoso Pollo! ¡Damas y caballeros!